Miren, como lo digo, claro está que todos, todos queremos que la delincuencia desaparezca, pero la va a poder el desaparecer, no, ni él ni nadie. Él podrá reducirla, podrá mejorar las condiciones. De hecho, felicito al presidente de Abinader y al gobierno del PRM porque las medidas anunciadas ayer de un aumento de sueldo general para el percentil más bajo a 30 mil pesos y que también van a recibir un seguro especial de salud. Los policías y sus familiares y que después de cinco años también tendrán acceso a una vivienda. Son el tipo de cosas que se necesitan para dignificar la carrera, que a mi entender es el primer paso para que tengamos mejores agentes policiales. El siguiente es un tema de educación y también el hecho de revisar ya la estructura que está. Pero yo no soy muy partidaria del manejo de la palabra mano dura en el contexto que los dominicanos manejamos, porque este término de mano dura se presta a muchos abusos, como de hecho él tiene fama de cometer. Y yo no he visto que en el Cibao, que es donde él estuvo depuesto, por ejemplo, la delincuencia haya bajado de manera significativa. Entonces, si ya él, con esa mano tan dura, por la que él es famoso, en donde él ha estado, la delincuencia se ha mantenido igual o peor, significa que la mano dura per se, utilizando la palabrita del momento, no necesariamente garantiza que las cosas vayan a cambiar. Que se necesita carácter para enfrentar a la delincuencia, sí. Que se necesita carácter para que tu entorno se mantenga en el redir, sí. Pero carácter es una cosa y mano dura es otra. Sobre todo, repito, en el contexto dominicano, porque mano dura, la palabra en sí, no debería de tener una connotación tan negativa. Pero en República Dominicana, mano dura es sinónimo de, en muchas ocasiones, de abusos. Y el tema con los abusos, que vuelvo y repito, como dije ayer, que el palo dado, de poco usted lo da, ni Dios lo quita. El señor que le dieron al médico, que la DNCD por equivocación le dio el tiro en la espalda. Sabrá Dios si le habrán cubierto eso, o no se lo habrán cubierto, pero estoy segura que ese señor no va a recibir una indemnización. Por el daño físico sufrido, mal daño emocional que sufrieron los hijos y la familia con la que él andaba. La familia de los evangélicos, que también mató a la policía, en un error de los que aquí se cometen, tampoco van a recibir una indemnización por el fallecimiento de eso. ¿Por qué? Porque aquí, hasta donde yo sé, usted lo que puede hacer es demandar en materia penal y civil al policía en cuestión, que no tienen que caerse muerto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que usted le va a quitar? Y no es porque el dinero vaya a suplir la vida de una persona, sino que mientras a la gente no se le da por los bolsillos, las cosas no le duelen. Entonces, aquí la policía resuelve su tema cada vez que hay un abuso, separando a ese miembro de la institución, se manda ante la justicia, pero usted como víctima se quedó nada, que él está pagando con cárcel el daño que a usted le causó, que a usted le causaron. Pero ese daño que a usted le causaron, el que tiene que cargar con él y pagarlo cuando deja efectos físicos es usted. Entonces, hay que ser cuidadosos con el término mano dura. Todos queremos justicia, pero un policía no es juez para saber cuándo, a menos que lo agarre en el momento, cuándo esa persona es culpable o inocente. Entonces, cuando usted deja en manos, que no necesariamente son las más preparadas, el tomar la decisión de hasta dónde llegar, entonces nos encontramos con intercambios de disparos extraños, miren el tiroteo del policía, que él gritaba que yo no trono delincuente y terminó matando a una persona que iba en un motor saliendo de su trabajo. Entonces, estos abusos son precisamente por la mano dura. Mano dura en gente sin preparación, en gente con un mínimo de educación, sin inteligencia emocional, con todo lo problema del mundo. Entonces, es más bien un llamado a que sean cuidadosos en el ejercicio de sus funciones. Y eso no significa que tenga que ser pusilánime ni blandito, para que no se confundan tampoco, porque aquí los extremos a veces como que, no sé si es que yo no me sé explicar, o la escucha comprensiva como que brilla por su ausencia. Yo no estoy diciendo que sean blanditos, ni estoy diciendo que a la delincuencia hay que dejarlo que campen por sus anchas. No, lo que estoy diciendo es que hay que respetar los derechos de cada quien, porque mañana, hoy se lo violan a un delincuente, pero mañana se lo violan a usted. ¿Y cómo ellos van a saber quién es el delincuente y quién no? Porque ha pasado, o sea, no es algo que uno está diciéndolo en el aire, sino que ha pasado y pasa más a menudo de lo que debiera. Entonces, seamos cuidadosos y sepamos que solamente con cambiar el jefe de la policía no se va a resolver la situación. Que las medidas que se están tomando, y que de hecho ya se estaban empezando a tomar desde la gestión del director de la policía anterior, son un paso hacia adelante. Pero un paso hacia adelante que se va a tomar años, porque vuelvo y repito, es un tema cultural, nosotros como sociedad somos desorganizados, somos bastante violentos, somos un poco trujillistas, no nos gusta cumplir con las reglas y queremos un policía bueno y un policía malo. Entonces, eso es lo que se refleja en la policía, es lo que se refleja en las iglesias, es lo que se refleja en el sector privado y es lo que se refleja en todas partes, porque todo eso es el reflejo de lo que nosotros somos. Si nosotros no cambiamos, señores, eso no va a cambiar. O sea, aquí todavía no estamos diciendo que los problemas de aquí son por Trujillo y después por Balaguer y después por los 12 años, después por el mismo Balaguer, después fue por Salvador Jorge Blanco, después fue por Balaguer de nuevo, después fue por Leónel Fernández, por Hipólito Mangel, el punto es que tenemos 50 años y todavía la culpa es de un gobierno y no de nosotros como sociedad y de cómo nosotros educamos a nuestros hijos.